Se está transmitiendo en directo, perfecto. Esperamos la presencia de alguien. No estoy muy seguro, porque me parece que Macarena nos tiene que dar su ok y ya comenzamos. Muy buenas tardes, doctores. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, le damos la bienvenida al tercer día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante. Agradecemos la participación de los doctores Claudia Baró, José Caro, Elena Gilis, Jordi Sellarés y Jacqueline Hellman. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Hellman, que nos dará el honor de moderar esta mesa. La doctora Hellman es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un sexenio de investigación y está acreditada como profesora contratada desde mayo de 2017. Imparte en diversas universidades las siguientes asignaturas. Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Penal y Derechos Humanos. Y dirige un máster universitario en Derechos Humanos. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias por su presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, es una suerte, antes de nada, poder participar como moderadora en este interesante Congreso Internacional que lleva por título La práctica arbitral en un mundo cambiante. Este evento, como todos sabéis, arrancó hace ya dos días. No sé si habéis tenido oportunidad de uniros a otras sesiones. Yo la verdad es que lo he hecho y me ha llamado la atención el altísimo nivel de quienes integran cada una de las mesas. Al hilo de todo ello, no quería dejar de mencionar al Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje por haberlo auspiciado, por supuesto, y agradecer al profesor Collantes por haberme invitado a participar. Dicho lo anterior, me gustaría ya sin más demora introducir el tema de esta mesa. Esta mesa girará en torno al arbitraje, derecho internacional y los derechos humanos y sin duda será una combinación de cuestiones muy interesantes que los ponentes abordarán seguro con gran maestría. Y muy rápidamente, ya vamos a proceder. Los ponentes contarán con unos diez minutos para exponer su tema, evidentemente líneas generales, y se abrirá una segunda tanda de intervenciones en la que los ponentes tendrán oportunidad de volver a intervenir, únicamente para hacer unas aclaraciones muy breves o incidir en cuestiones que consideren necesarias. Esta mesa comenzará en un primer momento con la intervención de Claudia Barón, seguida por Elena Gillis, posteriormente intervendrá Jordi Sellerés y finalmente contaremos con la intervención de José Caron. En estos momentos no se encuentra todavía, o no es parte todavía de la mesa, se encuentra impartiendo clase en estos momentos, pero ya me ha asegurado que no tardará en sumarse a la misma. Simplemente es excusarle por tan solo, como decía, unos minutos. Y bueno, dicho lo anterior, me gustaría introducir ya, como mencioné anteriormente, a la primera conferenciante de esta mesa, Claudia Baró. Ella es especialista en Derecho Internacional Público, Arbitraje Internacional y Derecho Penal Internacional. Es abogada española y Solicitor Advocate en Inglaterra y Gales. Ha representado tanto a Estados como a empresas en numerosos arbitrajes, con experiencia en disputas en las áreas de servicios financieros, minería, reticlaje, construcción, banca y energía. Claudia también ha asesorado a Estados del Caribe, Europa y América, así como a organizaciones internacionales en materia de Derecho Internacional Público, tales como sucesiones de Estados, inmunidades, fronteras territoriales y marítimas, Derechos Humanos y Empresariales y Solución de Controversas Internacionales. Es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Fomento del Arbitraje y delegada del Tribunal Arbitral de Barcelona. Así pues, cuando quieras, Claudia, puedes intervenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la introducción. Y obviamente me sumo al agradecimiento a los organizadores y por esta invitación a este panel que promete ser muy interesante. Antes de empezar, me gustaría enmarcar un poco el contexto de mi intervención. Yo voy a hablar de lo que conocemos en el sector minero como la licencia social para operar. Antes de ello, no obstante, derechos humanos. ¿Quién tiene la obligación de proteger los derechos humanos? Esta obligación primaria es una obligación de los Estados. No obstante, con el poder que tienen muchísimas empresas hoy en día, vemos más y más iniciativas relacionadas con las empresas y los derechos humanos. Hablo obviamente de los principios rectores del 2011 y en el sector minero, por ejemplo, con los principios voluntarios sobre empresas y derechos humanos. Ello quiere decir que en el arbitraje de inversión, en el cual voy a centrar mi intervención, los tribunales están empezando a tener en cuenta los actos de los inversionistas en materia de derechos humanos a la hora de decidir el caso. Antes de hablar de los casos relativos a la licencia social para operar, tendría que deciros qué es una licencia social para operar. En este caso, una licencia social para operar es un término que se acuñó por primera vez en el 1997 y que fue desarrollado en la industria minera como una metáfora con las licencias legales que necesitan las empresas para iniciar sus proyectos. Y se utiliza en particular para definir el nivel de tolerancia, de aceptación o de aprobación de las actividades de la empresa. Para, por ejemplo, los residentes locales, los líderes de opinión, partidos políticos, ONGs, etc. Es decir, el nivel de aceptación, de aprobación de las actividades de la empresa en relación a la actividad minera. Ahora bien, la segunda pregunta es, estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos entran en juego y cómo entran a ser parte de la ecuación de un arbitraje de inversión? Los estados lo que dicen es, obviamente, que tenerlos en cuenta según el artículo 31.3.c de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que creo que la oiremos un poco más tarde también. Pero en relación a los derechos concretos, podemos hablar del derecho a un medio ambiente sano, reconocido por el Consejo de Derechos Humanos hace un par de años, el derecho de las comunidades indígenas, incluyendo la autodeterminación, los derechos de la mujer, derechos culturales, el derecho a la vida y, como veremos en un caso, el derecho a la paz. Ahora bien, ¿qué han dicho los tribunales de arbitrajes de inversión en relación a este concepto? Encontramos cuatro decisiones que mencionan este concepto como sí. Si bien hay otros que mencionan simplemente tensiones sociales como un hecho relevante. Voy a hablar entonces brevísimamente de Copermesa, Bear Creek, South American y Tetian Copper. De nuevo, todo esto es en el sector minero. Y lo que es muy interesante es que en los cuatro casos hablan de Social License to Operate en un contexto ligeramente distinto. Empezamos pues con Copermesa, que es un laudo de marzo del 2016, es decir, tampoco es tan... es bastante reciente. Y en ese caso, el tribunal lo tuvo en cuenta en relación a la contribución al perjuicio. Es decir, hablo del artículo 39 de los artículos de responsabilidad del Estado. En ese caso, hubo una revocación de una concesión minera y el tribunal decidió que la demandante contribuyó al perjuicio y más o menos, cito del párrafo 699 de la decisión, ya que un inversor extranjero no debe recurrir al reclutamiento y uso de hombres armados como parte de planes premeritados, encubiertos y bien financiados para tomarse la justicia por su mano. Las decisiones de la demandante siguen sin explicación para el tribunal, salvo como un acto sostenido de locura. Estaba destinado a fracasar y a empeorar mucho la situación de la demandante y lo hizo. En razón a esto, el tribunal decidió que el inversor había contribuido a su propio perjuicio en un 30%. Es decir, redujo la cantidad de daños en un 30%. Aún así, Ecuador fue condenado a pagar unos 20 millones de dólares. ¿Qué pasó en Bear Creek? En Bear Creek, que es una decisión de noviembre del 2017, se consideró el concepto de licencia social para operar en relación a la causalidad y en relación a la cuantificación de daños. En ese caso, el tribunal decidió que había habido una expropiación indirecta mediante un decreto. En relación a la causalidad, el tribunal tuvo en cuenta de que el concepto de licencia social no se define claramente en el derecho internacional, pero dijo que quedaba claro que debían realizarse consultas con las comunidades indígenas en relación al proyecto. El tribunal tuvo en cuenta de que el inversor podría haber realizado más y más actividades y más divulgación de la que se le exigía legalmente, pero al final acabó concluyendo de que la demandada no había podido demostrar un vínculo causal entre la actividad del inversor, de la empresa minera, y el decreto de expropiación. Es decir, en relación a la causalidad, la licencia social no fue un eximente. Ahora bien, en temas de cuantificación, el tribunal tuvo en cuenta que la demandante no había aportado pruebas suficientes para demostrar que un comprador hipotético habría podido obtener la licencia social necesaria dada a la magnitud de la oposición del proyecto, lo cual llevó al tribunal a concluir que el proyecto, a corto plazo, no podía considerarse viable en el momento en el que se adoptó el decreto de expropiación. Con lo cual, esto llevó al tribunal a decidir que no podía aplicar un método de flujo de caja descontado, sino que simplemente otorgó las sumas invertidas. Estamos hablando de unos 18 millones. Curiosamente, en Berkric hubo también un voto disidente del profesor Philip Sands Casey, donde el profesor Sands examinó la cuestión de la contribución al perjuicio, tal y como se hizo en Copermesa. Y en este voto, el profesor decidió que él consideraba que se había aprobado que la empresa minera había contribuido a su propio perjuicio en un 50%, es decir, que él hubiera otorgado 9 millones en lugar de 18. Pasando a South American, en ese caso la licencia social para operar se tuvo en cuenta en tres aspectos, en relación a la admisibilidad, a la expropiación y, de nuevo, en la cuantificación de daños. Empezando por el final, en este caso la cuantificación de daños, porque es muy similar a Berkric, llegó a la misma conclusión del tribunal, simplemente que no podía aplicar un método DCF, sino que iba a dar las sumas invertidas. ¿Qué decidió el tribunal en admisibilidad? En ese caso, Bolivia había argumentado que el inversor no venía con manos limpias y que, por tanto, sus pretensiones debían ser desestimadas por falta de admisibilidad. En este sentido, el tribunal consideró que Bolivia no había demostrado que la doctrina de manos limpias fuera parte del orden público internacional o que constituyera un principio de derecho internacional aplicable al caso, con lo cual desestimó esta objeción. No obstante, lo que sí hizo el tribunal en relativo a la expropiación fue decidir que, debido a la falta de licencia social para operar, la expropiación sí que sirvió a una utilidad pública. Para el tribunal fue claro que, en el momento en que se decretó la reversión, en este caso de la concesión, existía un conflicto social agudo en la zona del proyecto, producto del enfrentamiento cada vez más radical entre aquellas comunidades que apoyaban a la compañía y aquellas que se oponían a su permanencia en el lugar. Es decir, esta parte del test para ver si ha habido una expropiación legítima, el tribunal dijo sí, aquí hay una utilidad pública y teníamos que intervenir. Y en el propio recreto de reversión, como he anticipado antes, Bolivia mencionó específicamente el derecho a la vida, el derecho a la paz y la protección de las comunidades autóctonas. Pasando ya con el minuto que me queda a la última decisión, que es Tecián Copper contra Pakistán. Y este es un caso un poco distinto de los otros tres. Es la decisión más reciente, de julio del 2019. Y en ese caso el tribunal decidió que sí podía cuantificar los daños utilizando un método DCF. Según el tribunal, en ese caso, ninguno de los riesgos sociales relativos a la licencia social constituye una incertidumbre fundamental que hubiera detenido el proyecto o lo hubiera hecho no rentable. Lo que sí que tuvo en cuenta el tribunal, mediante la aplicación de este método DCF, fue que, dado que la propia demandante se basó en compromisos financieros adicionales relativos a la licencia social para operar, para demostrar la idoneidad de sus iniciativas comunitarias en su estudio de factibilidad, es decir, dijeron que invertirían 100 millones de dólares más, el tribunal consideró razonable suponer que un comprador también habría tenido en cuenta estos costos adicionales en su valoración del proyecto. Es decir, vemos aquí una evolución, yo creo, de la posición de tribunales de arbitrajes de inversión en relación a la importancia de la protección de derechos humanos y especialmente en el sector minero por las muchísimas ramificaciones que puede tener en relación a los derechos humanos de las comunidades involucradas en estos proyectos. Y con eso espero que no me haya pasado mucho del tiempo y le vuelvo la palabra a nuestra magnífica moderadora Jacqueline. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Te has gustado perfectamente al tiempo. Luego habrá una segunda ronda donde podréis espallaros un poquito más. Así que sin más demora también, le toca el turno, es el turno de Elena Gillis en este momento. El título de su ponencia es el siguiente, Los derechos humanos como medio de defensa de los estados en arbitrajes de inversión. Muy rápidamente, como hice con la anterior conferenciante, voy a mencionar rápidamente su trayectoria profesional. Elena es asociada del Departamento de Arbitraje y Litigación Internacional de Uriah de Minéndez. Asesora tanto a estados como a empresas pertenecientes a una variedad de industrias, principalmente Europa y América Latina. Tiene experiencia ante las principales instituciones arbitrales, incluyendo el CIADI, la CPA y la CCI, entre otras. Y por supuesto también es profesora colaboradora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas. Elena, cuando quieras, puedes intervenir. Gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la presentación y a toda la organización por estas jornadas, que la verdad es que yo también he tenido oportunidad de sumarme alguna y están siendo maravillosas. Voy a tratar de compartir la presentación. ¿Algún ponente me podría confirmar, por favor, si la estáis viendo? ¿Todavía no? ¿De momento no? No. Proceso, creo, sí. Ya sí. Estupendo. Pues bien, como bien ha dicho Jacqueline, yo me voy a centrar en cómo han venido utilizando los estados, los derechos humanos como medio de defensa en arbitraje de inversión. Y bueno, Claudia acaba de hablar bastante de esto en la industria minera, sobre cómo han utilizado estas defensas cuando participan como parte demandada, que básicamente son todos los arbitrajes de inversión. Entonces, a mí me gustaría centrarme un poco más, no solo en esta parte de cuando son parte demandada, sino también cuando son parte reconviniente. Es decir, si existe esta posibilidad de que interpongan una reconvención y que esta reconvención se base en los derechos humanos. Y precisamente creo que esto es algo especialmente relevante, no tanto por cuánto ha ocurrido hasta ahora, porque lo cierto es que ha ocurrido muy poco, sino porque realmente estamos viendo en los últimos años, o muchos comentaristas o estados están diciendo que estamos viendo una decadencia en el arbitraje de inversión, porque se percibe que hay, digamos, una desigualdad estructural en el propio arbitraje de inversión, en tanto que únicamente se impone obligaciones a los estados y no a los inversores. Entonces, esto es especialmente grave en materia de derechos humanos, ya no solo por la importancia de estos derechos, sino también porque, como ha dicho Claudia, es aún más difícil exigir obligaciones a los inversores, precisamente porque los derechos humanos, al ser parte del derecho internacional público, se imponen únicamente a los sujetos de derecho internacional y, generalmente, a las empresas no se les reconoce como sujetos de derecho internacional, al no ser, pues, estados o organizaciones internacionales. Entonces, pues, por esto creo que es especialmente relevante esta materia. Entonces, para encuadrar esto, vamos a partir del caso, o va a ser contra Argentina, porque es generalmente reconocido como el landmark case en la materia, y es el primero en el que se empieza a atisbar esta posibilidad de que, pues, en un futuro se puedan imponer obligaciones a las empresas en materia de arbitraje de inversión. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? El objeto del caso es la explotación de servicios de agua y alcantarillado por parte de un inversor, una empresa argentina, cuyos accionistas eran españoles. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años, en el 2001, tras la crisis de Argentina, Argentina impuso una serie de medidas de emergencia. Y entre estas medidas, precisamente, estaba la regulación de las tarifas de agua. ¿Por qué? Porque Argentina, tras la liberalización del sector, consideró que tenían que regularse estas tarifas, no como se había hecho en un principio, sino bajando las tarifas, precisamente para garantizar que toda la población tuviese acceso al agua. ¿Qué ocurre? Que tras esta medida, determinados inversores demandaron a Argentina bajo diferentes tratados de inversión, y este fue uno de estos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Argentina no solo utilizó los derechos humanos como medio de defensa, es decir, alegando que las medidas fueron proporcionales porque estaba intentando salvaguardar los derechos humanos, sino que, además, lo utilizó como contravención. Y lo que dijo fue que los inversores tenían la obligación de garantizar los derechos humanos. Uno de estos derechos humanos es el derecho al agua, y, por tanto, los inversores, al no haber garantizado este derecho, habían vulnerado sus obligaciones como inversores. Esto era lo que alegaba Argentina. Entonces, Argentina exigía el pago en la reconvención de 404 millones, mientras que la demanda únicamente era por 316. Entonces, ¿qué ocurre con las contravenciones en materia de derechos humanos? Lo primero, lo que ocurre con todas las reconvenciones, que es que hay que ver primero si el tribunal tiene o no jurisdicción para conocer de la reconvención. Entonces, tanto el convenio del CIADI como el reglamento de arbitraje de la TENUDMI, los artículos 46 y 12, respectivamente, prevén que las reconvenciones sí que son posibles. ¿Qué pasa? Que hay un requisito para que quepa la reconvención, que es que ésta esté cubierta por el alcance del acuerdo de las partes. Y, por tanto, el hecho de que quepa o no la reconvención va a depender de la cláusula de resolución de disputas del tratado aplicable. Entonces, aquí he puesto dos cláusulas de resolución de disputas de dos TBI en dos arbitrajes en los que sí que se admitió la reconvención. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, en ambos casos, el TBI se refería a las partes. El arbitraje se puede iniciar a petición de una de las partes en la controversia, en el caso del TBI España-Argentina, o se puede iniciar por el demandado contra el demandante, en el caso del DR-CAFTA. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Lo que dijo el tribunal arbitral es el TBI es neutro en cuanto a quién demanda y quién no, y, por lo tanto, sí que cabe la reconvención. Por lo contrario, si el tratado hubiese establecido que el inversor podrá demandar al Estado, entonces probablemente no cabría esta reconvención. Entonces, establecida la cuestión jurisdiccional, vamos a pasar a las cuestiones sustantivas. Y esto es el centro, el foco del problema. Porque, como bien ha dicho Claudia, como regla general, la concepción general de los derechos humanos y del derecho internacional es que no se imponen a las empresas, sí a los Estados. Y es cierto que está habiendo una serie de medidas que están fomentando que las empresas sí que tengan obligaciones en derechos humanos, pero generalmente estas medidas suelen ser de soft law, y lo cierto es que no hay como regla general obligaciones claras en este sentido. Entonces, ¿por qué es importante el caso de Urbacer contra Argentina? Y antes de explicarlo, voy a empezar por el final, y voy a decir que, al final, el tribunal rechazó la reconvención y dijo que no se habían vulnerado los derechos humanos. Pero es importante porque, por primera vez, el tribunal de Urbacer contra Argentina lo que dice es que las empresas sí que pueden ser sujetos de derecho internacional, y en concreto de derechos humanos, y que, si bien es cierto que únicamente los Estados tienen la obligación positiva de garantizar los derechos humanos, las empresas sí que tienen la obligación negativa de no interferir con los derechos humanos, y que además esta obligación entra dentro de las obligaciones garantizadas en el TBI España-Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Lo que está haciendo con esto es abrir la puerta a que se puedan hacer alegaciones de derechos humanos en el seno del arbitraje de inversión. Y lo importante también de esto es que no ha sido solo una decisión, sino que después el tribunal de AVEN contra Costa Rica dijo algo muy parecido, de hecho, hizo referencia expresa al caso de Urbacer, y dijo que también cabía la posibilidad de que los inversores tuviesen responsabilidades en materia de derechos humanos. Entonces, creo que ya estoy muy cerca del final de mi tiempo, luego me gustaría ver algunos casos de tratados que lo están incorporando, pero sí que me gustaría adelantar que los tratados de nuevas generaciones sí que están tratando de incorporar obligaciones de derechos humanos en sus tratados. ¿Por qué? Porque al final los estados se están dando cuenta de que es algo indispensable, que tienen que garantizar que las empresas sí que cumplan con estos derechos, entonces, de diversas formas, ya sea en materia de jurisdicción, de daños, como obligaciones expresas, o simplemente en los preámbulos, están tratando de incorporar referencias a estos derechos, lo cual creo que es algo que veremos en los próximos años. Y por mi parte ya está por ahora. Perfecto, pues muchísimas gracias Elena por tu intervención. Luego, como tú bien has dicho, dispondréis de más tiempo para apuntar lo que consideréis conveniente. y ahora es el turno del siguiente conferenciante. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, vale, pensé que sabía... Perfectamente. Perfecto, pues precisamente es el turno ahora de Jordi Sellares. Me gustaría, como he hecho anteriormente, referirme muy rápidamente a su trayectoria profesional, si es que se puede resumir, porque como podréis comprobar es bastante contundente. A ver, Jordi Sellares es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, cursó en Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge, es doctor en Derecho por la UB, desde 1991 es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Derecho de SABE, ha trabajado en el Comité Español de la Cámara de Comercio, internacional como asesor técnico, vicesecretario, director, y ahora como secretario general, compaginándolo todo ello con su actividad docente. Es, además, asesor jurídico de la Delegación de Andorra, ante la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y también es profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico desde el año 2007 y la Rafael Landívar en Guatemala desde el año 2007 también. También es profesor del Center for Transnational Legal Studies durante unos meses en el año 2011. El título de su ponencia es el siguiente, Arbitraje y Derechos Humanos de elucubración sesgada a la realidad procesal, una solución pilatesca. O sea, cuando quiera le cedo el uso de la palabra, cuando quiera. Bueno, yo doy las gracias, pero debo decir que hay cosas que dejé de hacerlas. Es decir, lo de Rafael Landívar fue en el 2007, lo del City Allés lo hice en el 2011 y 2020. Estos son, digamos, vinculaciones plurádicas, porque si no parecerá que soy una persona que estoy en todas partes, y esto es imposible. Debo pedir disculpas porque, aunque tengo diez minutos, yo suelo hablar muy rápido. Por lo tanto, en mis diez minutos voy a hablar de muchas cosas. Y voy a hacerlo desde un punto de vista crítico, cáustico, o quizá un poco inesperado. Yo soy, dado que los derechos humanos se han cometido en una cuestión de fe, y mucha gente no cree en Dios, pero cree en los derechos humanos, pues yo al revés. Yo veo que los derechos humanos es una cosa que solo tienen los estados cuando quieren tenerlas, y por lo tanto los derechos humanos existen a medida que los estados quieren darlos. Primero internamente, y después en tratados internacionales. Y en cambio, esto es muy difícil de hacer entender, sobre todo a la gente joven, que es muy idealista, y lo veo en mis alumnos, cuando todos quieren hacer trabajo sobre la inmigración en Europa, la diferencia entre los ucranianos y los marroquíes, y demás. Y yo les digo, pues mire, a ver, hay derecho a emigrar, pero no hay derecho a emigrar, no hay ninguna norma internacional que obligue a un estado a aceptar a la gente que le quiere entrar en su casa. Y hay controles de fronteras, bueno, no lo entienden, y me siguen, dale que dale. Por lo tanto yo digo, los derechos humanos son los que son, los que quieren los estados que sean, en recogidos en tratados internacionales, los pactos del 66, no la declaración del 48, en el ámbito europeo, el convenio europeo de derechos humanos, que aplicaré después en el caso que me toca explicar, y en el ámbito iberoamericano, el convenio interamericano de derechos humanos de San José del 69. Y por lo tanto debo ser un poco frustrante para aquellos que dicen, bueno, yo tengo mis derechos. Hay gente que cree que tiene derecho a ser feliz, o derecho a rehacer su vida, o ver las estrellas, y hay, digamos, los que creen que tienen derecho a masturbarse, o a cosas peores. Esto no es un derecho. A ver, si usted tiene suerte de ser feliz, es una suerte, pero no es un derecho. Y si es un infeliz, pues no puede reclamar a nadie. Es una cosa así. En todo caso, dado que ha habido una construcción doctrinal, sobre todo en derecho constitucional sobre derechos de primera generación, que serían los procesales de segunda generación, los sociales, y después de la tercera generación, ya no sé qué fantasía puede poner aquí dentro, pues yo creo que vamos a poner un caso, no de estos donde la gente con el soft law quiere cambiar el mundo con derechos laborales, medioambientales, o cuestiones civiles, sino un caso donde se aplica directamente las normas procesales. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que dice que tenemos que tener un derecho a un juicio justo, digamos, con las garantías necesarias. Por cierto, dado que hablamos de derechos humanos, no sé si alguien sabe que había un derecho, un premio Gadafi en los derechos humanos, no sé si lo saben, pero lo había, que terminó en el 2010, qué sorpresa, porque se murió Gadafi después, y que lo habían recibido Fidel Castro, Erdogan, Hugo Chávez y demás. Por tanto, insisto, el concepto de derechos humanos es suficientemente ambiguo para que entre cualquier cosa. Vamos a lo que me toca explicar a mí, que es el caso BEC, BEC, B-E-G, y BEC corresponde al nombre de una empresa italiana que es Baqueti Energy Group, que suena muy bien. Y básicamente es una empresa italiana que invierte en Albania para la construcción de un pantano, un pantano o una presa que tenía que facilitar el consumo de agua y la generación de electricidad. Y para la generación de electricidad pacta con Enel, la empresa italiana de electricidad, pues un contrato donde hay una causa arbitral de la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Roma para la inversión. Hasta aquí vamos bien. Todo esto estamos hablando del año 97. Y en el año 97 la presa esta que se llama Calibach, esto está en Albania, está a medio hacer, pero ya funciona. Hacen el contrato este con Enel y en el 2000 Enel se opone a la auditoría. Ya empezamos a ir mal. Y en noviembre del 2000 BEC entonces inició un arbitraje tal como estaba pactado en el contrato. Hasta aquí vamos bien. Problema. Se nombran los árbitros, cada parte nombra el suyo y Enel nombra un señor que es NI, que sería independiente ni imparcial, pero esto no lo dirá nunca. Un señor que se llama Natalio Irti, que era el secretario del Consejo de Administración de Enel y vicepresidente de la empresa, pero no dice que es independiente ni imparcial. De hecho no lo dice nunca. Acepta el cargo y ya está. Y entonces continúa el arbitraje hasta que finalmente en el 2002, cuando ya estaba a punto de dictar el laudo, en noviembre, el 25 de noviembre del 2002, se reúnen y hay un tercero que es el que ha nombrado Beck, que se opone a la adopción del laudo y hace un voto disidente. Hasta aquí ya empieza la cosa a torcerse. Ya digo, el señor NI nunca ha dicho que es independiente imparcial, pero tampoco ha dicho lo contrario y no es ni independiente ni imparcial. Y entonces, el 6 de diciembre del 2002, a las 16.34, los dos árbitros que están a favor del laudo de posicionar el laudo. Y qué casualidad que a las 16.50, el que se opone al laudo o la empresa que descubre que el señor NI no es independiente ni imparcial, recusa a NI. Entonces le dicen, demasiado tarde, ya hemos dictado el laudo y por lo tanto ya no puedes hacer nada. Por lo tanto, la cosa empieza a ir mal. Por lo tanto, tenemos en diciembre del 2002 un laudo donde evidentemente se lauda a favor de Enel y en contra de Beck y a partir de aquí empezamos los recursos dentro de la jurisdicción italiana. Después habrá otros procesos en Italia, en Albania, que se irá complicando, acabarán el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para otra cosa, etcétera. Pero en este concreto, cuando se dicta el laudo, pues evidentemente el perdedor dice, hombre, sé que hay un señor que no solo no es independiente y imparcial, sino que es miembro del Consejo de Administración de la empresa con la que hemos laudado a favor. Por lo tanto, ni independencia ni imparcialidad. La Cámara de Comercio de Roma desestima el recurso por fuera de plazo. Van a los tribunales de Roma que desestiman la recusación por fuera de plazo. Suben a los tribunales de apelación, a la Corte de Apelación de Roma para la decisión de la Cámara de Comercio de Roma y también desestiman por fuera de plazo. Y van subiendo, esto ya estamos en el 2009, hasta el Tribunal Supremo de Italia, la Corte de Casación, que en el 2010 dice que desestima la recusación. Entre una cosa y la otra, en Italia viene a introducir una norma nueva que decía que cuando uno no era independiente imparcial, debía hacerlo público. Pero como no existía antes, pues el señor Irti no había hecho nada malo. Y a partir de aquí, contra la sentencia del Tribunal Supremo Italiano de la Corte de Casación, pues iramos subiendo a partir del 2010 ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que acabamos en mayo de 2021 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que sí, que evidentemente no era independiente imparcial ni se había garantizado el procedimiento justo con las armas, digamos, las dos partes con las mismas armas y con garantías para dictar un laudo justo. Por tanto, dice que el laudo no es justo, pero como no puede anularlo, solo dice que el laudo no es justo. No es lo peor que va a decir. En todo caso, la parte buena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene ningún inconveniente en entrar en un arbitraje y decir si se cumplen o no en el arbitraje las normas de procedimiento que serían estándares dentro de Europa. La parte mala, la parte demandante solicitaba 816 millones de euros entre lucro cesante, daños emergentes, es decir, era un laudo fantástico si hubieran dado la razón. ¿Qué es lo que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues da 15.000 euros de costas y 35.000 de, un segundo que lo busco, no, 35.000 de costas y 15.000 de daño moral. A ver, uno que ha invertido y que ha hecho una presa en Albania y que pide 816 millones cuando le dan 15.000 de costas, perdón, 15.000 de lucro de daño moral y 35.000 de costas, yo creo que le están diciendo, bueno, tengo que darte la razón, pero como me fastidias, pues te doy un, digamos, un premio de consolación minúsculo, pues aquello de una victoria pírrica. Y la verdad, y el título de la ponencia, que es la solución pilatesca, es un poco como Poncio Pilatos, que dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues dado que la gente me pide que indulte a Barrabás, pues indulto a Barrabás y me lavo las manos. Y es un poco más o menos lo que hace la sentencia del Tribunal Europeo de Hechos Humanos, que aplicándolo a un arbitraje y está la parte buena, da una decisión diciendo, bueno, pues sí, está mal, pero solo te doy un premio ridículo que no cubre nada para que tú te sientas satisfecho. Evidentemente no estás satisfecho, pero aquí se acaba la historia. La parte, digamos, divertida. en su sentencia el Tribunal Europeo de Hechos Humanos se toma la molestia de decir que es el lenguaje aceptable dentro de los recursos en el procedimiento y dice que el lenguaje entendido, que no supere la crítica cívica legítima o normal, por lo tanto, cuando le dicen al árbitro que ha tomado una solución pilatesca, no es suficiente como para que no sea válido. Por lo tanto, le da al menos el derecho al pataleo. Es decir, si tú dices solución pilatesca, vale, esto se puede decir en arbitraje, pero al final 20 años después la única compensación que te voy a dar son 50.000 euros y los 816 millones que tú has puesto pues te fastidias. Me iba a decir otra cosa peor, pero para mantener un poco la dignidad del evento pues me quedo aquí. Y yo creo que he cumplido mi tiempo. No sé si es esto, pero espero no haberme pasado. Está perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención. Ahora ya es el turno del último conferenciante que es José Caro que finalmente se ha podido sumar a la mesa. Ya te excusé sin ningún problema. Y antes de cederte el uso de la palabra también muy rápidamente voy a incidir en la trayectoria profesional del siguiente conferenciante. Como decía José Caro es doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz. Su principal línea de investigación es el arbitraje. En el año 2022 publicó una monografía el arbitraje estatutario en la editorial Adanzadi. Ha publicado también diversos artículos científicos sobre la materia en cuestión. Cabe destacar traer a colación la siguiente publicación el derecho a la ejecución del laudo en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos el aseguramiento de la prueba en el arbitraje y también arbitrajes y derechos humanos una aproximación a la jurisprudencia del TDAH. También ha realizado estancias de investigación en diversas universidades de conocido prestigio y ya sin más le cedo el uso de la palabra no sin antes mencionar el título de su ponencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia arbitral. Cuando quieras. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias Jacqueline gracias también por supuesto a los organizadores a Jorge Luis que yo creo que realiza un trabajo excelente nos reúne y lo coordina todo genial y por supuesto al estudio de Mario Castillo por las iniciativas de fomento y de conocimiento de la materia arbitral que se agradecen mucho porque sobre todo desde España que no hay tanta tradición y tanto impulso a esta materia yo creo que es un todo un acierto bien también me excuso por el tema del retraso me hubiera gustado escuchar todas las intervenciones pero bueno las obligaciones docentes están antes que nada yo voy a ser muy breve sobre todo porque soy hombre de pocas palabras y llevo toda la tarde hablando dando clase y entonces quiero concretar mucho además he tenido la suerte de que mi intervención en realidad viene un poco a integrar para completar lo que ha comentado ya el profesor Jordi Sellarés vengo a hablar como bien ha comentado en el título sobre la jurisprudencia yo diría la novedosa jurisprudencia arbitral del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque bueno digamos que saca un poco las últimas decisiones está empezando a aportar argumentos nuevos novedosos uno de ellos es esta aplicación del artículo 6 al arbitraje que a mí pues me resulta de interés como profesionalista porque claro el artículo 24 de la Constitución que es el equivalente a ese artículo 6 del proceso equitativo tradicionalmente cuando lo estudiamos y cuando lo explicamos en clase hacemos referencia a los órganos jurisdiccionales del Estado entonces esa aplicación del artículo 6 o del artículo 24 al arbitraje a mí desde un punto de vista teórico pero también práctico me resulta interesante y aquí hay hay que decir una discordancia entre lo que está defendiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que por ejemplo en el caso que comentaba Jordi al final aplica el artículo 6 y considera que las partes de un arbitraje tienen derecho a un arbitrio imparcial y en cambio el Tribunal Constitucional considera que el artículo 24 no es aplicable o no afecta al arbitraje y de hecho dice incluso que las garantías que en él se reconocen la ley de arbitraje las puede reconocer pero bueno sin entrar en esa polémica yo en concreto vengo a hablar de la ejecución que es gran olvidada siempre tanto en el proceso como en el arbitraje y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha referido a la ejecución de laudos recientemente yo voy a ser muy breve porque además esta es una cuestión que tengo por escrito y si alguien tiene interés uno de los artículos que ha comentado Jacqueline iba en este sentido y se comenta básicamente la sentencia si alguien quiere consultarla de 30 de junio de 2022 el caso BTS Holding contra Eslovaquia muy brevemente y sintetizando mucho que cuando se sintetiza al final perdemos detalles que es lo que toca ¿qué ocurre en este caso? ¿cuál es la problemática? bueno pues aquí hay un proceso de privatización de un aeropuerto de Eslovaquia Eslovaquia lo hace a través de una empresa pública y esta empresa pública a través de los procedimientos administrativos conceda al final la propiedad o la adjudicación se la queda un grupo de inversión bueno este grupo de inversión empieza con las gestiones y tal y lo que ocurre es que el procedimiento al final no se resuelve en los plazos previstos y por tanto este grupo de inversión lo que viene a hacer no es una resolución del contrato pero si pide la devolución de lo pagado y bueno anular o resistir de ese procedimiento de compra del aeropuerto en grandes líneas esto bueno la empresa pública devuelve una parte del dinero que había abonado y otra no entonces esto acaba en un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional en París porque había una cláusula arbitral de por medio el arbitraje ¿qué ocurre? con el arbitraje ocurre lo que tiene que ocurrir que es que se condena a la empresa pública a abonar una cantidad importante son varios millones de euros porque bueno pues se probó que efectivamente había una parte que no se había devuelto y que el incumplimiento era imputable a esta empresa ¿qué ocurre? que claro el laudo hay que ejecutarlo en Eslovaquia y ahí tenemos el problema los tribunales eslovacos son caseros utilizando la jerga futbolística y empiezan básicamente a ver motivos para no reconocer ese laudo para no ejecutarlo no es necesario que haga aquí alusión a todos pero bueno pues se hace alusión a tópicos en realidad porque el laudo la ejecución del laudo viene a perjudicar el interés general del país porque claro es una suma de dinero importante que va a salir de las arcas públicas eso es evidente pero también es evidente que Eslovaquia tiene que ejecutar el laudo entonces ¿qué es lo que ocurre? que se agotan todas las instancias no se ejecuta el laudo incluso llega al tribunal constitucional en lo vaco que dice que no tiene competencia para pronunciarse sobre la cuestión y esto acaba en el tribunal europeo de derechos humanos ¿qué dice el tribunal europeo de derechos humanos? muy brevemente pues que existe esto no lo dice expresamente pero que existe un derecho a la ejecución del laudo al menos eso es lo que yo entiendo de su pronunciamiento de esta sentencia y existe un derecho a la ejecución del laudo bajo dos artículos o bajo dos derechos por un lado bajo el protocolo primero del derecho a la propiedad privada porque considera que un laudo definitivo es un bien es una propiedad es un crédito un crédito que además es ejecutable y que otorga a su titular unas expectativas que el estado tiene que respetar entonces desde esa perspectiva se protege el laudo y también considera o equipara el laudo a la sentencia en esta línea que comentaba que está adoptando el tribunal europeo de derechos humanos de judicializar o al menos de trasladar las garantías procesales al arbitraje y desde esa perspectiva sin entrar ahora en los argumentos que quizá después en otro turno desarrolle un poco más desde esa perspectiva considera que el estado eslovaco ha incumplido ha interferido injustificadamente tanto en el derecho a la propiedad privada de este grupo inversor como a que ha incumplido el derecho a la ejecución porque bueno bajo el artículo 6 se reconoce que existe un derecho a la ejecución de las sentencias judiciales aunque no está expresamente recogido y se entiende que ese derecho a la ejecución de las sentencias judiciales también incluye a los laudos arbitrales entonces bueno en esencia y sintetizando mucho este es el caso a mí me parece que es un caso interesante que es un caso que bueno que por la importancia que tiene el tribunal europeo de derechos humanos por el número de estados que son y que bajo los que tiene jurisdicción creo que fortalece el arbitraje y le otorga todavía si cabe una mayor fuerza y seguridad jurídica a las partes luego puedo añadir alguna idea más pero creo que me adapto al tiempo y bueno estaré encantado de comentar alguna cosa más si surge muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias por esta última intervención y bueno por todas las anteriores por supuesto como ya anuncié ahora comienza una segunda tanda de intervenciones en el que pues cada ponente dispone de aproximadamente cuatro minutos no hay necesidad de intervenir con ningún tipo de orden o sea que tú puedes ser de manera espontánea pues un poco para incidir en cuestiones que se han abordado y que quizá queráis profundizar un poquito más así que quien quiera intervenir que se anime a ello pues yo misma entonces muchas gracias a todos por las ponencias la verdad me han resultado interesantísimas me surgen tres comentarios en relación a lo que hemos oído hasta ahora primero es en relación a lo que decía Jordi de la nueva generación y la concepción de derechos humanos es algo que olvidamos pero los derechos humanos son muy recientes tenemos la primera noción de los derechos humanos en el 1948 antes de ello los estados podían hacer lo que les venía en gana en su propio territorio es algo que realmente yo creo que hemos visto una evolución increíble en los últimos 70 años tenemos que darle también un poco más de tiempo yo creo a que se aplique lo mismo en otros sectores no solamente relacionado con los estados el segundo punto y es en relación también a esta evolución relacionado con lo que comentaba Elena de la nueva generación de tratados que pueden incorporar obligaciones de derechos humanos para inversores ya han llegado o sea si no recuerdo mal tenemos 17 tratados bilaterales ya que incorporan temas de responsabilidad social corporativa y curiosamente el más antiguo de ellos es del 1994 es decir no es que sea un fenómeno nuevo es un fenómeno al que cada vez se le está dando más publicidad y finalmente también en relación a lo que decía Elena es curioso porque el tema el caso de Urbacer también lo menciona el profesor Philip Sands en su voto disidente en Bear Creek y según su opinión y eso me parece muy interesante en ese caso se hablaba de la convención 169 de la Organización Mundial Internacional del Trabajo en relación a las comunidades indígenas y el profesor Sands decía que el hecho de que esta convención no puede imponer obligaciones directamente a un inversor privado extranjero no significa que esa convención carezca de significado o efectos jurídicos para ellos entonces cita a Urbacer en relación a la obligación de complementar la protección de los derechos humanos y que los tribunales deben tener esto en cuenta a la hora de interpretar las obligaciones de los estados en relación a los arbitrajes de inversión ya con esto ya dejo a mis compañeros comentar el tema simplemente estos tres comentarios que me han surgido a través de la intervención de mis compañeros gracias perfecto pues muchísimas gracias ¿quién querría apuntar alguna cuestión? si oye si os parece porque en relación con lo que ha dicho Claudia efectivamente hay muchos y también bastante relacionados con lo que decía Jordi lo cierto es que la mayoría de los tratados de nueva generación que incluyen referencias a los derechos humanos tienden a ser precisamente de aquellos estados de los que igual no esperas que protejan tanto los derechos humanos como por ejemplo el TBI de Irán-Eslova que a 2017 incluye expresamente una obligación de los inversores a tener niveles apropiados de responsabilidad social con el Estado y con la comunidad local entonces sí que se están imponiendo estas obligaciones pero la mayoría de estos nuevos tratados no son de Estados Unidos o de Europa entonces eso creo que es algo a destacar y otra cosa que se me quedó en el tintero es que hay muchos nuevos mecanismos por los que se está haciendo esta protección y algunos bastante interesantes me parece uno en particular que un nuevo TBI modelo que se ha creado para Gambia se llama SIFCA y me parece interesante porque incluye precisamente esta doctrina de manos limpias de la que hablaba Claudia y lo que dice es que un inversor que haya vulnerado los derechos humanos no va a poder interponer una reclamación bajo el TBI es decir se pone un límite a la admisibilidad de la reclamación lo cual me parece interesante y luego también pues simplemente destacar también el modelo de Países Bajos en nuevo en este caso ya se estamos hablando de Países Bajos pero que hace referencia expresa también a lo que mencionaba Claudia a los municipios rectores de 2011 y establece que el inversor que no los respete aunque se le pueda otorgar la compensación esta se verá reducida en caso de que vulnere estos municipios entonces incluso estos mecanismos de soft law también están teniendo un hueco dentro de los nuevos TBI de señalizar eso como veo que mantenemos el orden de intervención inicial mantengo también intervengo yo ahora y me ha parecido muy interesante lo de las manos limpias o clean hands porque esto básicamente es transponer lo que se discute en la protección diplomática y lo defienden los anglosajones solo los anglosajones defienden que las manos limpias impiden poder que el Estado defienda a sus nacionales pero como la práctica demuestra que los Estados defienden a los nacionales incluso si se portan mal y son asesinos porque lo ha hecho Paraguay lo ha hecho Alemania y lo ha hecho México y han llegado al final y han ganado los casos solo sirve para poder cuantificar quizás reducir un poco la indemnización pero para poca cosa más y veo que la alternativa a la protección diplomática que es básicamente el arbitraje de inversiones donde cada uno se defiende a sí mismo sin depender de su propio Estado pues están trasladando la misma idea pero en el ámbito de las inversiones veremos yo diría que todo esto y la convicción esta de que los derechos humanos son prácticamente ilimitados y hay una lista inacabable y cada uno va aumentando derechos humanos nuevos no voy a sacar algunos de los que he oído por ahí pero todo esto viene en un flujo que ya venía del TTIP la gente que se oponía al TTIP y venía antes de la aplicación por parte de algunos activistas en Estados Unidos de leyes de 1798 o 1789 la ley Alien Torch Claims Act para intentar colar como derecho internacional lo que básicamente era su lectura del derecho internacional que en ningún caso era lo que tenían previsto los legisladores estadounidenses al finales del 18 por lo tanto yo creo que va en la misma línea de limitar en la medida de lo posible todo lo que puedan hacer las empresas y exigirles todo a cambio de nada y en cambio crear una especie de bueno lista inagotable de derechos que sin ningún tipo de contraestructación tienen los grupos las comunidades que no se sabe quiénes son las comunidades para que ellos puedan tener disfrute de los mismos en todo caso voy a una cosa que no he dicho pero que quiero aprovechar ya puestos a a rajar luego del todo he dicho que la parte buena de la sentencia que me ha tocado explicar es que el Tribunal Europeo de Hechos Humanos no tiene inconveniente en mirar un arbitraje y lo contrapongo con el caso ACMEA donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo todo lo contrario no, el arbitraje por favor no esto es una cosa que nosotros no podemos meternos porque es una cosa menor nosotros solo podemos ver cosas de sentencias de Estados y si hubiera hecho lo contrario pues estaríamos hoy una visión del mundo mucho más tranquila dicho lo cual yo creo que tampoco hay que abusar de la gente y cedo la palabra al doctor Caro para que tome la palabra bueno muchas gracias bueno yo simplemente como me he quedado un poco claro mi intervención era más centrada exclusivamente en lo que es un arbitraje privado un arbitraje comercial internacional es cierto que la mesa no he podido seguirla entera pero por lo que he visto he girado más en torno al arbitraje de inversiones que bueno es una materia que por supuesto aunque tiene alguna similitud está muy lejos y los problemas los problemas que se plantean en materia de derechos humanos son muy diferentes y es verdad que sobre todo la literatura jurídica lo que se estudia es derechos humanos en el arbitraje de inversiones pero simplemente reivindicar esto que también la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos es relevante en materia de arbitraje comercial internacional incluso de arbitraje interno como el caso que se ha comentado y creo que eso es una línea nueva porque si hacemos un repaso de su jurisprudencia histórica no se solía meter en el arbitraje o solo se metía entre comillas en los arbitrajes obligatorios pero no cuando estos tenían carácter voluntario como es el caso del arbitraje comercial internacional entonces eso sí que creo que es un salto importante y que bueno que incluye yo creo un elemento nuevo en la práctica del derecho del arbitraje comercial internacional porque otorga una mayor relevancia al artículo 6 del convenio europeo de derechos humanos y no solo el artículo sino a toda la jurisprudencia que es muy densa y muy dilatada en el tiempo de este tribunal sobre el artículo 6 que como sabemos es el artículo más aplicado sobre el que hay más sentencias por razones obvias entonces bueno simplemente recalcar esa idea y felicitarles a todos por sus magníficas exposiciones y darles las gracias por todo lo que aprendí muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias por esta segunda ronda de intervenciones yo creo que ha sido o ha resultado muy esclarecedor la manera en la que se ha expuesto el modo en el que el ámbito los derechos humanos están de alguna manera permeando en este ámbito un poco la referencia jurisprudencial más notable en este sentido y un poco bueno una reflexión interesante acerca de cómo la concepción relativa a las empresas y demás puede estar de alguna manera modulándose gracias a este tipo de jurisprudencia que recientemente está surgiendo y como ello pues puede generar pequeños hitos y puntos de inflexión creo que con esto ya hemos acabado muchísimas gracias a todos por sus aportaciones y por sus explicaciones y aquí damos por primera ¿cómo? muchas gracias ha sido un placer ah igualmente igualmente estupendo muchas gracias a todos hasta la próxima muchísimas gracias estimados doctores los esperamos el día de mañana para el cuarto día del congreso internacional muchísimas gracias buenas tardes o buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego gracias 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 gracias